¡Aplausos! 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 Amor es un canto delirio, de todos los amores que ella ha herido. Es la decepcionante del suyo vivo, de todos los amores que ella ha herido. Ella es tuyo sin los índices, que me sentía. Que sin haber creído, me olvidaría. Y ahora estoy repentida, la misma entidad.